Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News Hoy es miércoles día 15 de mayo y la verdad es que hay muy pocas noticias y las que hay tampoco que sean especialmente importantes A excepción de un par de ellas, pero bueno os lo dejo en la descripción como suele ser habitual por si algo os interesa Que seguro que algo hay interesante En definitiva, espero que próximamente haya más contenido pero desde luego que poco puedo hacer al respecto Pero en fin, recordad que esta noche como todos los miércoles estaré en un nuevo Preguntas y Respuestas en el canal Así que os espero a eso de las 10 de la noche hora española aproximadamente para si os apetece preguntarme lo que sea, ahí estaré Así que nada más por mi parte, vamos directamente a comentar las noticias de hoy En primer lugar comentamos un poco sobre el videojuego de Metro Last Light Un título cuyo lanzamiento tiene lugar hoy mismo, en este caso para Estados Unidos únicamente en el resto del mundo Hasta el día 17, es decir hasta este mismo viernes no saldrá a la venta La noticia que quería comentar es, aparte del lanzamiento, como es obvio y recomendaros que le echéis un vistazo al videojuego Es el nuevo trailer que ha salido que tenéis ahora mismo en pantalla El trailer de lanzamiento como tal, que si estáis dudando si comprarlo o no echarle un vistazo Puesto que está bastante entretenido, la verdad no es muy largo Pero nos hace ver un poquito de que va a tratar el videojuego Ya sabéis que Metro Last Light es una secuela de Metro 2033 Cuyo precio ahora mismo está bastante baratillo en Steam, por lo que no dudéis en echarle un vistazo Lo que digo, lo recomiendo totalmente que le echéis un vistazo al videojuego, puesto que tiene una pinta increíble Continuemos hablando un poco sobre Electronic Arts y Star Wars La semana pasada, como ya recordaréis, os adelantaba que Electronic Arts había hecho con ciertos derechos de la franquicia de Star Wars Para hacer nuevos videojuegos de esta saga Y hoy mismo se ha anunciado que ha creado un nuevo estudio En este caso llamado DICE LA o DICE Los Ángeles, como queréis llamarlo El cual está formado por gente que anteriormente trabajaba tanto en DICE, creadora de la saga de Battlefield Como Danger Close, que es el estudio que hace unos meses aproximadamente cerró Pero que creó hasta el momento la saga de Medal of Honor No tiene mucho éxito desde luego los últimos Medal of Honor Pero esperemos que salgan buenos títulos de esta mezcla un poquito extraña Por supuesto que podemos deducir que va a salir un nuevo videojuego de tipo shooter En este caso, puesto que son dos estudios que tienen bastante experiencia en este campo Por lo que, en fin, cuando haya más novedades, de momento se asegura que las 60 personas que están trabajando en este nuevo estudio Van a estar empezando ya a desarrollar videojuegos desde el primer momento Pero no hay detalles ni de cuándo saldrán, ni de cuáles serán, nada de nada Así que, en fin, paciencia y a ver si pronto sacan un nuevo videojuego de Star Wars Pasemos a comentar ahora un pequeñito apunte, en este caso relacionado con el videojuego de Gran Turismo 6 También durante las últimas semanas habíamos comentado pequeños rumores que aseguraban que a finales de este año Veníamos un nuevo videojuego de esta saga, en este caso, como os he dicho, Gran Turismo 6 Pues bueno, hoy mismo la página oficial de Gran Turismo, o la página dedicada a esta saga de videojuegos de forma oficial Había puesto un pequeñito anuncio, en este caso, en el cual podíamos ver nueva información sobre Gran Turismo 6 La página web de la afluencia de gente tan masiva que ha habido hoy se ha caído temporalmente Por lo que os la dejaré en la descripción, pero aún así no podréis ver nada hasta, en fin, que la arregle No sé si durante el día de hoy se arreglará o ya mañana Pero bueno, deciros finalmente que está confirmado por fin de forma oficial Que a finales de este año saldrá el Gran Turismo 6 El último título de esta franquicia de videojuegos Uno de los mejores simuladores, en mi opinión, que podría salir Así que ya veremos al final qué pinta tiene De momento no hay nada de contenido audiovisual Pero simplemente recordad que saldrá este videojuego únicamente para Playstation 3 Que se rumoreaba que podría existir una versión para la próxima generación de consolas O al menos para Playstation 4, pero no Únicamente existirá para Playstation 3 A ver al final cuándo nos dan nueva información Y precisamente hablando de Sony Muchos son los que de vez en cuando me preguntáis por el contenido adicional Que tienen los usuarios de Playstation Plus cada mes Ya sabéis que pagando esa pequeña suscripción de Playstation Plus Tendremos videojuegos gratuitos En este caso, os comento los nuevos videojuegos que van a entrar entre el día 29 de mayo y el día 1 de junio Que podréis descargar de forma totalmente gratuita si tenéis Playstation Plus Que son los siguientes Kingdoms of Amaliur, Ico y The Shadows of the Colossus en la versión HD Demon's Souls, Rayman Origins y Coconut Dodge Revitalize Unos juegos bastante interesantes, sobre todo los primeros Y también entran nuevos videojuegos pero salen otros viejos En este caso, Hitman Absolution, Joe Danger 2, Dead or Alive 5, Cinemora y Velocity Ultra Son los títulos que dejarán de estar en Playstation Plus de forma gratuita Así que espero que os haya gustado este pequeño resumen de lo de Playstation Plus Muchos son los que de vez en cuando me lo preguntáis si merece la pena o no Y en mi opinión, yo creo que sí, por los grandes títulos que te ofrece Y ya para acabar hagamos una pequeña referencia a un videojuego que me ha llamado bastante la atención Y sobre todo es bastante curioso En este caso, un nuevo título que se ha confirmado para Playstation 4 Llamado War Thunder Un título que a priori parece una especie de simulador de combates aéreos Que se supone que saldrá solo para Playstation 4 a finales de este año Pero con cierto detalle adicional En este caso, podremos utilizar ponis Si sois unos seguidores de My Little Pony, quizás os pueda interesar En fin, yo las dejo con estas inquietantes imágenes Espero que las disfrutéis o lo que sea Y nada más por mi parte Sed felices y nos vemos ¡Suscríbete al canal!